La edificación de viviendas con materiales de construcción alternativos es una realidad en varios municipios de la provincia de Granma. En el territorio de Guisa sobresalen asentamientos de casas de madera, en los cuales se intenciona también la erradicación de pisos de tierra. Ante la insuficiente disponibilidad de cemento y acero, fomentar la construcción de viviendas de tipología 4 es una de las soluciones inmediatas. Trabajamos nosotros elementos de pared con bloques hasta nivel de ventana o ladrillos, que también los ladrillos son propios del territorio que se producen en la demarcación del Consejo Popular de Monjará. Y también otras que se elaboran con paredes de manpuesto hasta nivel de ventana y de ahí para arriba madera. Las principales acciones están dirigidas en el territorio, enclavados en los territorios de Victorino, en la circuncrición de Santa Bárbara, en la circuncrición de Corralillo, Palma del Perro y la circuncrición de San José, que son principalmente en las que están enclavadas ahora mismo las acciones del programa de inversiones, que son principalmente las obras nuevas que está ejecutando el territorio. De acuerdo con las autoridades gubernamentales de Guisa, más de 30 viviendas se esperan edificar antes del cierre del año. Las labores se ejecutan por la empresa municipal de la construcción, la unidad empresarial de base productora de materiales, de conjunto con las MIPIMES Durañones y Antonio. Estamos trabajando en lo que responde al plan, en personas que son personas en condiciones de vulnerabilidad, tenemos madres de la dinámica demográfica que vamos a beneficiar alrededor de cuatro, tenemos que vamos a beneficiar, eliminar condiciones precarias, que son aquellas viviendas que están en un estado técnico desfavorable, mal constructivo, que no representa hoy en día que una persona viva en esas condiciones, y otras acciones que se ejecutan también como viviendas a trabajadores, que lo realiza el MININ y lo realiza el Ministerio de la Agricultura también. Me dieron una ayuda grande, no es lo mismo todo tú a que te ayuden, porque yo fui y ellos me dieron el cemento, el zinc, las puntillas, los ladrillos, y yo se los pagué a mitad de precio porque fui afectada por el derrumbe de la Loma Vita. Promover el empleo de materiales de construcción logrados a nivel local es uno de los soportes del Programa Nacional de la Vivienda, iniciado en 2018. La iniciativa tiene como propósito resolver los déficits habitacionales acumulados durante años, priorizando los casos de daños causados a hogares por eventos meteorológicos y los que se encuentran en condiciones precarias. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.